Música Música Cuando las paredes de las viviendas se asemejaban a un castillo de naipes que crecía frágil y blanco, la idea de poder fabricar esos mismos paneles de telgopor y garantizar un proyecto más ambicioso de construcción de viviendas, fue prendiendo en quienes ven cada día que es posible transformar la realidad. Así, rápidamente, un viejo depósito en desuso del barrio de Barracas se comenzó a reformar para poder, en menos de 60 días, instalar las máquinas que fabricarán los insumos necesarios para construir 10.000 viviendas al año. Música 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 Estos son los paneles, una malla cima de un lado, la capa del telgopor, otra malla cima del otro lado, y va cosido con alambres que lo atraviesan. Música Se arma una platea, donde se dejan pelos en todo el perímetro, se colocan los paneles contra esos pelos, y se los va atando con alambre. Cuando está listo, con una máquina que es muy sencilla, y un compresor, se proyecta el hormigón. Música Arriba, ya sea que sea un techo inclinado, o una losa plana, se utiliza el mismo sistema. Cuando está proyectada la segunda capa de hormigón, y eso tiró, queda una estructura de hormigón armado de 15 o 16 centímetros, que no la rompe absolutamente nada, y que dura toda la vida. Música 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 Música